¿Qué es el niño escocés de 7 años? El niño escocó harta con la esperanza de hablar con su padre fallecido y para sorpresa de muchos recibió una reconfortante respuesta. Lo anterior, debido a que un funcionario del correo real le respondió a Hase Heintman tras escuchar el mensaje del niño. Por favor, señor cartero, ¿pudiera llevarle esto a mi padre en el cielo por su cumpleaños? El funcionario, Sean Milligan, respondió a la carta del pequeño a través de otra nota. Ha sido un reto difícil evadir las estrellas y otros objetos galácticos en camino al cielo. Sin embargo, puedes estar seguro de que esta pieza de correo especialmente importante ha sido entregada. Al respecto, su mamá, Terry Copeland, decidió compartir las emotivas imágenes de las cartas en su perfil de Facebook, y hasta el momento ha sido comaptida más de 260.000 veces. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje. Hace unas semanas mi hijo de 7 años publicó esta tarjeta a su papá en el cielo y hoy recibió una encantadora respuesta del cartero sonrisa. En realidad no puedo decir lo emocional que está sabiendo que su padre consiguió su tarjeta. Usted no tenía que hacer el esfuerzo para hacer esto. Podrías haberlo ignorado, pero el hecho de que hayas hecho el esfuerzo por un niño pequeño que nunca has conocido es una cosa tan encantadora. Para hacer el correo real acabas de restaurar mi fe en la humanidad y gracias de verdad significa el mundo para él. Por favor comparte esto para que todo el personal en Royal Mail sepa lo agradecidos que estamos. Sin duda, un acto lleno de bondad del cartero, que se presenta como una prueba fehaciente de que la humanidad todavía continúa latiendo en las personas. A few weeks ago, my 7-year-old son posted this card to his dad in the oven and today he got a lovely reply from the postman, posted by Terry Copland on Wednesday, November 28, 2018 con información de Milenio, Facebook y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments. Adiós.